Siete municipios serán priorizados con la estrategia integral para la prevención de embarazos en adolescencia liderada por el Instituto de Bienestar Familiar y CBF en asociación con la Gobernación de Norte de Santander la cual se dio a conocer en la primera mesa de prevención de embarazos a temprana edad Lo más importante es poder lograr esa prevención del embarazo en nuestras menores adolescentes y poder decir a final de este año, por decir algo, ojalá, estas las estrategias que vamos a implementar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las entidades que hoy nos acompañaron Esperamos poder dar un parte positivo y que entiendan nuestros adolescentes que los cuerpos a temprana edad no están formados para ser madres pero vamos a apoyar, vamos a ayudar a nuestros adolescentes y a nuestros adolescentes para que ellos entiendan lo importante es que es guardarnos y pensar en nuestro proyecto de vida hacia el futuro Esta mesa tuvo como objetivo conocer los factores a tener en cuenta para el desarrollo de estrategias y proyectos encaminados a resolver esa problemática y fortalecer el trabajo en asociación con otras organizaciones Hemos trabajado programas y estamos haciendo campañas a nivel departamental con cada una de las gestoras sociales de los municipios para llevar a cabo las charlas, las conferencias, pero también hoy en esta mesa de trabajo muy enriquecedora donde vamos a aplicar estrategias y lineamientos que vamos a trabajar en conjunto con todas las fundaciones y asociaciones que hacen parte también del empeño de que nuestras niñas, niñas y adolescentes estén ya preparadas para esta problemática ¡Gracias!